Raza bonito inicio de semana, bienvenidos una vez más a su bonito podcast de fondo Mi nombre es Chapo Bacard Y yo soy Alan Sinue Con los mejores memes, noticias y mames de la semana de fondo para ti Y esta semana una joven es alérgica a su novio Si quieres saber el contexto de esta historia te invito a que te quedes a ver el episodio completo Además Jaime Maussan Jaime Ma... Jaime... Jaime... Además Jaime Maussan y tal Es que... Jaime Mauss... Es que güey Yo tengo un pedo con las ms güey, de verdad Además Jaime Maussan y Tatiana tenían razón Los aliens se... Así déjalo ya güey, vámonos Además Estados Unidos revela que los aliens son reales Jaime Maussan y Tatiana tenían razón Y si quieres saber por qué te invito a que te quedes a ver el episodio completo Por fin Y prepárense para la funa Porque esta semana en tu gustada sección top 3 te traemos Su top 3 de opiniones impopulares No incluye discursos de audio Así que si quieres saber si estás de acuerdo con la perrada o no Te invito a que te quedes a ver el episodio completo Todo esto y mucho más en la emisión número 68 de tu podcast favorito De fondo Ayúdame, ayúdame, ayúdame por favor Y ahora sí ya estamos de regreso en su podcast favorito Sin invitado De fondo Como cada semana me acompaña mi amigo, esposo y productor Alan Sinoe Bandita, ¿cómo están? Donde quiera que nos estén viendo, escuchando y observando Estamos nuevamente sus dos podcasters favoritos De fondo Sin invitado Sin invitado Nada más dos Dos El día de hoy va a haber así Dos invitados No va a venir alguien de sorpresa, güey Para que no estén chingando la madre, güey No es como sitcom de Nickelodeon Que suele Hola Y todos No mames, güey Sí estaría bien cagado Que así entrara, por ejemplo El Whatever Tomorrow Un día al programa, ¿no? Así de ¡Ay, qué pedo, güey! ¿Qué haces aquí? Ay, no sé Venía pasando y me encontré este bonito programa Pásale, por favor, siéntate Y así estaría bien verga, güey Por favor, acéptanos la invitación Whatever Tomorrow, güey En sus sueños más húmedos pasó eso, güey ¿Todo eso soñaste en mi vida? Güey, ¿qué pedo con la banda de TikTok? Se pasan de verga, güey Estábamos hablando sobre este carnal Que si no has visto los videos Pues tampoco te los vamos a enseñar aquí Pero es un güey que Que relata su Digamos que su opinión más reflexiva Pero, güey, o sea Es como de la manera más obvia, güey Suponte que es un video de un vaso que se cae Y el güey sale diciendo así de ¡Ja! Sí El vaso dijo básicamente Ya no quiero estar aquí Me voy a tirar, ¿no? Bueno, sí Saludos ¿Todo eso te dijo el vaso, mi vida? Se pasan de verga, güey Pero bueno Ya estamos de regreso En el capítulo número 68 Venimos del capítulo con Wicho Esperamos les haya gustado Que a pesar De que saliste tú De que ya tuvimos el formato De tres personas Hubo gente que se quejó Hubo gente que dijo Este formato no les va Yo creo que es mejor Cuando nada más salen ustedes Entonces, ¿qué putas quieres? ¿Qué chingados quieres? Tú me dices Y nosotros lo hacemos Pero dime ¿Qué putas quieres? Los vecinos de la casa van a marcar ahorita Oye, ¿todo está bien? Ya no quiero que graben aquí Ya no quiero que graben aquí Ve a hablar con el administrador del edificio Porque ya está cabrón este pedo, güey Ya Nada, güey O sea, oye Es que sí Cabrona, güey Pero hay que ser equivalentes Hay que balancear este pedo Un comentario De millones Millones Este, güey Ay, mi pendejo De millones No De millones De varios De varios Que nos dijeron Oye, sí está chido El invitado está vergas La pase chingón Y está bien, güey Pero es como yo dije en el episodio Fluyó tan bien Porque ya Ya tenemos Ahora sí que Palabras cruzadas con este cabrón Tenemos mucho contexto encima Pero sí Hay que ser sinceros, güey Yo no me veo así cotorreando Con alguien que no conozca de ni madres Más que prácticamente el contenido Hubo anécdotas Porque había historias Había pedas Había más conversación Por eso Pero sí Hay que ser sinceros en este pedo Yo no me siento preparado Para un episodio de tres Con un invitado que no conozca Si no tengo No tengo nada estructurado Así como que preguntas Cómo que a lo mejor Podemos hacer la dinámica Que hacemos aquí Con un invitado Porque nosotros reaccionamos A las noticias Y la sacamos el jugo Que se puede Pero el invitado es como que Ah, traes la noticia De que un pescado Violó a un perro Padrísimo Yo venía que me preguntara Sobre mi auditorio nacional Pero bueno Es como que Y nosotros le sacamos el jugo De donde se pueda Sí Pero pues es Hay que balancear el pedo Seguimos mejorando Para ustedes Definitivamente Este podcast aún No ha llegado A su versión final No ha llegado A su pick Entonces vamos todavía De su vida, güey Vamos a ver En dónde desemboca esto También venimos de la convivencia Con la gente, güey Gracias, gracias No mames Al Chile Si no fuiste Eres tremendo Sorbepollas, güey La pasamos increíble, güey Yo contabilicé Unas 37 personas Fácil Unas 37 Que yo venía muy cagado, güey O sea, yo venía Nervioso Los dos veníamos muy nerviosos, güey Muy nervioso, güey Ya cuando estábamos bajando del carro Dije Su puta madre Sí, güey O sea, como que ya La neta yo no soy de ponerme nervioso Hasta momentos antes De que ya va a suceder algo, güey O sea, yo lo veo así De que falta una semana Faltan dos días Faltan 24 horas Y es como de Me vale verga, güey Yo soy bien chido Pero pues ya ese día, güey Sí me estaban temblando las patas Porque dije ¿Qué tal? Mi miedo Mi mayor miedo Era que solo llegara Una persona, güey O sea, que llegara Un cabrón Y fuéramos Alan, yo Y ese sujeto así Pues como ¿Qué pedo? ¿Cómo te va? Con cinco pizzas al lado, güey Y diez kings de pollo, güey Como vale verga, güey De verdad Pero no, afortunadamente Sí se dejó caer la banda, güey Nos recibieron con mucho cariño Nos dieron regalos Estas gorras Que pueden ver La playera que trae el Alancito Si ustedes están en Spotify Vengan a ver el capítulo En YouTube, güey Traemos esta gorri Que ya anuncia Que se viene Se viene Probablemente La mercancía De de fondo, güey Esta cabe aclarar Que no es de nuestra mercancía Porque pronto, pronto Pero, güey Neta Está chida, güey Esta playera está deliciosa, güey De verdad Al güey que lo está viendo Yo neta pensaba Usarla como gimnasio De gimnasio Pero después de que me dormí Con ella Dije Ay, güey Está muy linda Es como un abrazo De toda la perrada Hecho playera, güey Exactamente, güey O sea, me encantó Dije Voy a utilizar para dormir Porque no quiero que se apeste No quiero que se sude Entonces dije Mil veces Me la voy a quedar Como para pijama Y está increíble No la vayas a mequear, amor Porque ya sabes Que de repente, güey Quedan ahí un par de gotitas En la parte de abajo De la playera Y tienes que disimular Que es pegamento O cualquier otra cosa Que no sea semen, güey Porque es como de, güey Te lo juro No sé cómo llegó eso ahí, güey De hecho, una vez Uy, una anécdota Ay, ya ven las mamás Que les estoy contando, pendejos Suscríbanse, por favor Suscríbanse Pero una vez, güey Sucedió Sucedió Se armó La alberca de mecos En mi ombligo, güey Y, pues Mi playera quedó Un poco manchada, güey Y yo en ese momento Pues como estaba muy morro, güey Tenía como Trece, catorce años, güey Se me hizo más fácil disimular Que estaba manchada Tirándome un vaso de agua De horchata encima A decir Por qué tenía que Verdaderamente lavar esa playera Entonces era como de Uy, mira Está manchada Pues ni pedo Vamos a tener que lavarla Y ya, Evita Preguntas, güey Es que exactamente Una vez que se mancha la ropa Con el semen Ya, no Y no lo lavas inmediatamente, güey Mamó esa prenda, güey Pregúntale a todas las bufandas Que tiene tu ex Ya jamás las pudo volver A usar en público, güey O sea, güey Son de esas veces Que estás acá en tu chamba, güey Ajá Y sale más de lo que esperabas Y dices ¡Uy! No, no pensé que iba a tener Ese disparo, güey No sabía que eran Tinacos mis bolas, güey Pero bueno, güey Estábamos hablando Por un momento bonito De la convivencia, güey ¿Cuál fue tu momento favorito, güey? Creo que la pareja, güey Que nos contó su anécdota De que eran amigos Y terminaron siendo Ah, sí Pareja, güey Qué chingona anécdota Fue una pareja Que habían sido amigos Como por 10, 11 años Y hasta después de ese tiempo Ya se volvieron pareja, güey Y nos contaron Cómo se volvieron novios Y, ay, la neta Qué lindo Pero también fue como de Ay, amor No mames Que la llevaste a un motel A platicar A platicar A dormir así De Ay, es que no me puedo dormir En tu casa No, tampoco se puede dormir En la mía Pues vamos a un motel A dormir Ahí No mames Mi vida Güey Y me gustó Porque cotorreaban, güey O sea Cotorreaban con la anécdota Todos sacábamos chistes, güey Creo que Todo estuvo muy chingón También al momento de finalizar Que en la foto Que firma esto Que la neta Nos la pasamos En lo personal Me lo pasé muy chingón Fluí muy rico, güey Lo disfrutamos muy chingón A mí me regalaron Un disco de Gustavo Cerati, güey Un disco de Caifane Nos regalaron unos quesitos Están bien chingones, güey Que de hecho Soy idiota Y no lo puse atrás Pero Chéquense cómo va a aparecer ahorita ¡Chule! Aquí está ¡Wow! Qué magia Con la magia del cine Aquí está este quesito Que nos regalaron La neta Estuvo bien chingón Está muy bonito Porque son cosas que Nunca te pones a pensar Que te gustaría tener Hasta que te las regalan ¿No? Que dices, güey Es un ratoncito Que sale de un queso, güey Güey, yo no me traje mi quesito Pero no sabes Ese quesito Me ha ayudado con la ansiedad, güey Ya lo aprieta y No, es delicioso De verdad Muchos regalos Muchas anécdotas Pero Como en todo salón Toca la funa, güey Siempre hay un desmadroso Siempre hay un hijo De su perra madre Que tuvo los huevos Porque estábamos haciendo Como consenso así De Oigan, ¿y ustedes qué estudian? ¿En qué trabajan? ¿A qué se dedican? Y hubo un cabrón Que tuvo los huevos De decirnos No, pues yo me dedico A te pitear Y yo así de ¿Cómo que te pitea? Yo en cierto momento Pensé Que se refería A que tenía un puesto De películas O algo así En te pito Pero el güey nos dijo No, robo celulares Ahora Yo lo escuché y dije A ver Tienes 10 años, güey Sí, no sabía Más grande de 15 años, güey Pon tú Entonces, no sé Si sí sea cierto Y si sí es cierto A lo mejor ya no tengo celular, güey Pero y si no No tienes que inventar Esas cosas, mi amor Sí Como que quiso ser el prota, ¿no? Y no No le salió Todos nos quedamos así de Tremendo Choto Cree que la delincuencia Está bien, güey No, pues Qué pendejo Gúrlense de él Pero mira Como no somos mal pedo Igual le dimos de comer Igual estuvo ahí Con nosotros en la convivencia Pero si estás viendo esto Y de verdad Te dedicas a robar celulares Porque aparte No era como que Roba mano armada O sea El güey nos contó Que su manera de hacerlo Era ir a conciertos Y te bolseaban Y te sacaban el celular, ¿no? Entonces, pues Si tú tienes la profesión De te pitear Por favor Deja de hacerlo, güey Ya no lo hagas O deja de ver el programa Porque no me quiero ver involucrado Al chile No, sí Entonces llegó un punto En el que también yo dije Ya, te estás pasando de verga Que fue cuando una chica Nos puso su estampa De una banda de K-pop No sé si es Que luego me enteré Que es muy O sea, es muy cotizado Tener esas tarjetas Porque son un mercancía oficial De la banda de K-pop Y así como Para que la rayes Es perro, güey Entonces sí es muy fan De nosotros Al chile Muchas gracias Pero desde atrás O sea, llegó un hedor Así como a caca, güey Y se escuchó al fondo No mames ¿A poco escuchas K-pop? ¿Por qué les da de K-pop? Y yo de Ay, cabrón, güey No te suelto un vergazo Nomás porque están los niños Enfrente, güey Pero al chile Ya deja de robar gente, güey Por favor Y no critiquen los gustos De los demás Así solo nosotros Podemos meternos Con los gustos de los demás Solo yo me puedo burlar De las Swifties Ok, tú no No, pero muy cagón La neta Muchísimas gracias Como tú dices Hay excepciones Ese cabrón Solo una, güey Pero ahí en fuera de verdad Todas las personas Que fueron muy amables, güey Muy respetuosas Respetaron el hecho De que dijimos Por favor Todo contacto consensuado Y sí, afortunadamente En el momento de las fotos No hubo que agarrón de nalga Ni agarrón de huevos Nada, güey O sea, todo fue De manera muy respetuosa Y bonita Entonces, se los agradecemos Muchísimo de verdad Y pues nada Por ustedes Seguimos creando el programa Y a ver cuando Hacemos otra convivencia, güey Exactamente, güey La neta El momento clímax Fue cuando llegó Este, una familia, güey Llegó una familia Llegó un carnal Que tiene su Que trajo su esposa Y trajo a su hijo, güey Los llevó con engaños Porque ellos supuestamente Iban a ir al Al zoológico de Chapultepec Y de repente Ya se estaban chupando Tremendos comentarios, güey Así La cara de la esposa Era como que Porque honestamente Fue un capítulo De fondo en vivo, güey O sea Y aparte con público Platicamos con todos Muy ameno Obviamente hubo personas Que a lo mejor Eran más introvertidas Y no participaron tanto Pero de todas maneras Estaban ahí, güey O sea Y se respeta claramente, güey Hubo tantas personalidades Gente que venía De otros estados, güey Gente que venía Desde Tlahuac Chupatiza, güey Desde Tlahuac, güey Sí, sí Hubo un güey Que vino desde Tlaxcala, güey Neta, cabrón O sea Es como que Jugábamos con Tlaxcala Porque pues ya El meme, güey Pero Este, neta Muchísimas gracias Yo no pensé Que íbamos a tener Ese impacto De que Había gente Que viniera de otros estados Y no estados Como acá Hubo un carnal Que vino desde Querétaro Y se quedó en casa De una de sus amigas Un día antes Para poder nada más Venir a un picnic En Chapultepec, güey Hay algunos que Iban de ida y de vuelta, güey O sea Llegaron ese mismo día Y se iban en ese mismo día, güey Entonces Muchísimas gracias De todo corazón Lo disfruté bastante Me gustó Y a ver cuando armamos otra, güey A lo mejor A ver cuando armamos otra Efectivamente Cuando lleguemos a los Dos mil miembros En el grupo de La Perrada Va a ser la siguiente Bueno, dos mil cien Para que sea justo, ¿no? No sé por qué Elegí que fuera el número Mil cien En vez de mil Pero bueno Cuando lleguemos a los dos mil cien Seguidores en el grupo De La Perrada En Facebook Que pueden unirse aquí abajo Los links están aquí abajo Ya haremos otra convivencia Y a lo mejor Ahora sí más grande, güey O sea Sí, muchísimas gracias De verdad de todo corazón Y por los detalles Los regalitos Todo Cuenta para mí Muchas, muchas gracias, güey Y pues si ustedes No fueron Ahí están las fotos En el grupo de La Perrada También se pueden unir Y pues nada Ahora sí vamos a comenzar Con el programa, amigo ¿Qué traes de nota? Ok Hoy te traigo una nota Súper cagada Y súper drástica En donde te voy a relatar La historia De una joven De veintidós años Que se declaró Alérgica A su novio Pero tú digas Alérgica de que Ay, es que No me gusta No sé No, literalmente De sus ronchas Y todo eso Pero cómo, cómo Virginia Nautz Una joven de veintidós años Originaria de Massachusetts Se ha vuelto viral Tras compartir Una integrante historia Por TikTok ¿Te das cuenta de que antes La gente rara Venía de Rusia Y ahora toda la gente rara Viene de Estados Unidos? A ver, güey Ha habido siempre gente rara De Estados Unidos Ahora que haya viralidad Es otra cosa muy diferente Eso es muy cierto, güey Pero antes te acuerdas Que el estándar Para la gente rara Era como de Un ruso se mete Una bomba atómica Por el culo Y es como de, güey Solo podría pasar en Rusia Pero ahora cada que vemos Una noticia así como De un sujeto extraño Bizarro, güey Estados Unidos Balación, escuela Estados Unidos Estados Unidos, güey No hay otro lugar Ajá Se ha vuelto viral Por su TikTok Titulado Soy alérgica a mi novio Virginia gozaba De una perfecta salud Hasta que Una grave Urticaria Urticaria Comenzó a atacarla Cada vez que se veía Con su novio Su novio se llama Steve Johnson Y cito Comenzó con una gran picación En los ojos Y la grimeó Al principio Achacó los síntomas Con Síntomas a una alergia Primaveral Ya sabes El medio ambiente Esta hipótesis Cogía fuerza Al haber sufrido Anteriormente Escenas y otras Afecciones cutáneas En el pasado Después de 6 meses La joven sumó 2 más 2 Y empezó a darse cuenta Que la correlación existente Entre los dos Arpullidos Y su novio O sea Que empezó a darse cuenta Que no era tanto Por el clima Y era algo Por otra cosa Ok Por su vato Ajá O sea Lo último que pensó Que era por el novio O sea Dijo No a lo mejor Es el clima A lo mejor es esto A lo mejor es aquello Es que ya se habían venido En mí antes Pero nunca me había Nunca me había pasado Que mira cuántas ronchas Tengo en la cara Y en el culo O sea Eso está bien cabrón Finalmente Llegaron a la conclusión De que después De pasar unos días En su apartamento Me salió un Sarpullido muy fuerte Y la semana siguiente Me sentía bastante mal Durante unos días Esto fue lo que Confesó la joven Ok Esta situación Tan peculiar Colocaba a Virginia Ante una compleja Tecitura Entre elegir La salud O el amor Ahora que te digo No pues la salud La relación es indigna Y llevan saliendo Desde el diciembre Del 2022 Lo único que consigue Entumbir su romance Son las erupciones Que llevan apareciendo Por toda su piel Estos meses Y cada vez que comparte Tiempo con su novio Ahora Lo interesante aquí Es que Se desconoce El detonante O sea Se desconoce Porque es alérgica Su novio cabrón O sea Uno podría decir Puede ser el perfume Que se pone A lo mejor puede ser El suavitel que se pone Porque hay gente Que es alérgica Al suavitel A una tela de ropa A su sudor Es que no puede ser Pero no saben Exactamente Estos síntomas Que son alérgicos Pueden aparecer Y disminuir Con el tiempo Y cito Hay algo De él Que me hace Hay algo De él Que me hace Tener esa reacción Soy alérgica A él Algo que En el aire De su apartamento Este Un producto Para el cuerpo O algo que se aplica O sea Literalmente Está buscando Algo O sea ¿Cómo puedo ser alérgico A una persona cabrón? No lo que está buscando Es motivos Para no cortar A su vato ¿Estás de acuerdo güey? O sea Porque si tú eres alérgico A tu novio Pues güey Es más difícil Que tener una relación A distancia güey O sea Ahí te va lo más culero güey Tras estas deducciones Esta Naut Decidió pasar Un tiempo Separada De su novio O sea No cortar Pero a distancia Fue entonces Cuando pudo comprobar Que su piel Iba mejorando No Conforme más tiempo Pasaba Separada de Steve Al volver a verlo Durante un fin de semana Los síntomas Empeoraron Y volvió Al punto de partida Mierda güey No mames No pues es que si lo cortas ¿No? O sea Imagínate que tú eres Alérgico a tu pareja ¿Qué haces? ¿La cortas? O sea Como por el bien de los dos Es como amor Es que mira ya Por el bien de los dos Ya güey Por favor Necesito tener mi piel sana güey Oh Si es como de ni pedo Te amo Y hasta que Me muera de urticaria Hasta que me arranque Los pinches huesos Con mis garras Que ya tengo de uñas güey Y es peligroso Porque la urticaria Puede provocar Que te rasques tanto güey Hasta llegar a cortar la piel Exacto güey Está muy cabrón Entonces Esta es la opción La opinión médica A la espera de una resolución médica Ya que todavía no han logrado Encontrar la solución Para su inconcedible Ajá Por el momento Se dice que Me van a hacer Y esto cito Dice la chica Me van a hacer Esta semana Una prueba Medio ambiental Y la semana que viene Un análisis de productos Ingredientes Llegando a este punto De que tiene que ser algo Lo hemos reducido un poco Sabemos que no es su champú No es su detergente Y no es su acondicionador No más La joven confía En que junto a los médicos Vamos a encontrar algo Y tratar de conseguir Un plan hacia adelante Para mitigar los síntomas Hija Ahí no es Ahí no es No seas terca O sea Te lo está diciendo tu cuerpo Aparte le gusta la fórmula 1 Güey No es ahí Qué chingado Estás insistiendo güey Güey Es el mejor Amiga date cuenta Acá es el mejor Amiga date cuenta güey O sea Aparte imagínate Seguramente su novia De ser una increíble persona Para que vaya con especialistas Antes que cortarlo güey Exacto O sea Pon a pensar Este Ella quiere estar con él güey O sea Quiere ir con especialistas Para saber ¿Por qué chingado Soy alérgico Este cabrón güey Pero te digo Ya Descartaron Suavizantes Detergentes Todo lo que hay Que puede provocarte Una alergia Que pues Porte a una persona Que el perfume Que el estoica ya Y esta es la opinión De los internautas Que ya sabes Cómo son estos Ya sabes Que en TikTok Siempre hay un cabrón Que es médico Que es arquitecto Desde hace un chingo de años Y en vez de estar Ejerciendo su profesión Está comentando videos en TikTok Así como de Yo creo que mi tiempo Es más valioso En los comentarios De esta persona Que no le está haciendo daño A nadie Chinga tu madre Amiga ya córtalo En un caso de Mediático E inusual como este No tardaron en llegar Las multitudes de reacciones La teoría que más fuerza Conjiguió En esta parte De la internet Es que Steve Le estaba siendo infiel No Chota Güey O sea Es como Estos Como las mujeres Que estaban queriendo Embrujar al güey Y dijeron No pues es que no Lo podemos embrujar Porque es vampiro Esto es lo mismo O sea Llegaron a la conclusión Los internautas Internautas Son muy Muy abuelo Radio Escucha Los usuarios de internet Confirmaron Que le estaba poniendo Los cuernos Dice Steve le está siendo infiel A ella Y que a través De estas relaciones Extracónuguales Podrían encortarse El motivo De la activa alérgica Tiene un poco de sentido Porque me acuerdo Que creo que hay Un episodio de Doctor House En donde se suscita También este caso De una mujer Que es alérgica A algo Si El esposo salió Que era alérgico A su pareja Pero porque la pareja Se iba de infiel A un jacuzzi Con la pareja Güey Entonces el güey Era alérgico Creo que a los productos Que llevaba el jacuzzi O a la otra pareja Entonces Tiene un sentido Güey Porque imagínate Que sales con otra persona Y esa persona Con la que estás saliendo O sea El cuerno Tiene algo Que a tu pareja Actual Le produce alergias Ándale Pendejo Tú todavía Estás manejando El término De no Tú eres la oficial Mi vida Pendejo Le puedes hacer daño Exacto Y tú piensas Ya te cachamos Hijo de perra Güey Entonces Hijo de toda Tu puta amada A lo mejor Le está haciendo infiel A su novia Güey Qué feo Qué feo Darte cuenta Así güey O sea Y ya no dijo La morra nada O sea Como que No ahorita estamos A la prueba de A ver qué sucede A ver qué sucede Esta noticia Justamente Se publicó Desde el 2022 Como diría Jenny Rivera Soy alérgica a las perras Soy alérgica a las gatas Oh mames Güey Qué pedo Pero o sea Te digo O sea Sí tiene un poco de sentido Porque te digo O sea Ya lo había visto En un episodio De Doctor House Y puede tener sentido Imagínate que ese güey Se está ponchando Otra morra Güey Y esa morra Carga con algo O que se impregna En su ropa Y a lo que sí Es alérgica a ella O a lo mejor Tiene un gato Güey Yo no lo sabía Pero hace poquito Me di cuenta Que soy alérgico Al pelo de gato Güey No mames Sí Hace poquito Fui a casa de una amiga Güey Y tiene un gato ¿No? Entonces su gato Estaba en celo Y pues tú sabes Que yo soy una persona Sumamente caliente Güey Yo emano feromonas Güey Que vuelven a las perras locas Que dijo Si no es con ella Es con el gato Así que tú decide Efectivamente Dije Es una Huesota No hay de otra Con que tenga un ojo Y respire Y ojalá Palabras más Palabras menos Pero güey Me di cuenta Que soy alérgico A los gatos Porque se me O sea Se subió el gato En mí Bueno era una gata Pero no suena bien Decir que se me subió La gata en mí O sea Esto no es canción De reggaetón Güey Aparte se puede Malinterpretar Y se puede sacar De contexto Exacto Entonces Se me subió La felina En mí Se empezó como A restregar Así bien macizo Güey Y llegué a mi casa Así con el pecho Güey Rojo Güey De que no mames Yo no podía Con la comezón Güey De verdad La gente que es alérgica A los pelos de gato Sabrá que no mames O sea No sé que tenga El pelo de gato Que es tan reactivo Con la piel Güey Que no mames Pinche zarpullido Así Pero macizo Güey Macizo Pero no sentiste En algún momento Que te cerraba La garganta O te ha ido Llorando los ojos No Yo creo que no soy alérgico A ese grado A lo mejor La exposición no fue tan larga Pero no mames O sea De verdad Si así Todo el pecho Güey Rojo 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 Parecían las nalgas De Mia Khalifa Güey O sea No mames Una disculpa Por este chiste La verdad Yo sé que estuvo mal Yo sé que estuvo mal Las nalgas de Mia Khalifa Son morenas No pueden verse tan rojas En todo caso Serían las de Lana Rhodes Ofrezco una disculpa Por el error sintáctico Güey Es que yo En cambio Yo si soy alérgico A los gatos Güey Y hasta la mínima Interacción con ellos Güey Si se me Empiezo a llevar los ojos Si me empiezo a estornudar Se me empieza a salir la garganta Y empiezan a salir Minis ronchitas Güey Si güey No mames Pero horrible Horrible Así al grado De que ya casi Me tenía que poner barro Para mitigar La Comezón Güey Pero si horrible Y no me imagino Esta morra Ser alérgico A una persona Güey Que en este caso No sabemos quién Su novio O el cuerno Exactamente Entonces Esta es la teoría Médica Que no sabe Ni qué pedo Y la teoría De los internautas Entonces ¿Tú qué dices Güey? ¿Qué crees que sea? Yo creo que si es más De que le está poniendo El cuerno Güey O sea Sí porque si que seas alérgico A una persona Güey Es rarísimo ¿No? O sea Yo nunca he sido alérgico A nadie en mi vida De hecho Soy alérgico A muy pocas cosas Güey O sea Cuando yo nací Me dieron el dato De que no era alérgico A nada Pero Ya sabes que de repente Las alergias se pueden ir Despertando a lo largo De los años Güey Por ejemplo Mi abuelo no sabía Que era alérgico Al kiwi Hasta que tenía Como 56 Güey O sea Un día en su cumpleaños Normalmente fuimos Partimos un pastel De frutas Llevaba kiwi Y a medianoche Se nos estaba yendo Güey O sea Así de que Se puso muy muy mal De que no podía respirar Se le cerró la garganta Tuvieron que llamar A ambulancia Lo internaron Y después de varios estudios Dieron con la conclusión De que es alérgico Al kiwi Güey Y toda su vida Había comido kiwi De manera normal Hasta que un día Se le despertó la alergia Güey Que es a los gatos Al polvo Y a los cambios de clima Ok Así drásticamente Que te pones a estornotar Bien cabrón Cuando está lloviendo Ajá Cuando está lloviendo Cuando hace frío De hecho Ya fui con un especialista Y literalmente Me tengo que tomar Un medicamento Meses antes De que llegue diciembre Güey No mames Sí cabrón Para preparar mi cuerpo Para que no me alegra Porque en diciembre Es cuando me pongo peor Güey O sea Me da una gripa Como no tienes Una perra idea Qué horror Güey Bueno ya saben Si quieren regalarnos En la próxima convivencia Que de preferencia Será Loratadina Porque Porque se vienen Tiempos difíciles Se viene invierno Y otoño Yo necesito Mi medicamento Por favor Pero bueno Hablando de tiempos difíciles Y tiempos confusos Güey Yo te traigo una nota Que todo el mundo Ha estado mamando Con esto Güey Yo quería esperarme Hasta el final de mes Al resumen de final de mes Para traerla Güey Pero es que este pedo Es histórico Güey O sea Si es verdad Podríamos estar Ante el descubrimiento De vida extraterrestre Porque Estados Unidos Revela que existen Los aliens Ahora Hay que ser sinceros Tú antes de esa noticia ¿Sí pensabas que existían? Sí Sí yo también Sí No seas cabrón Yo lo que dudo Muy cabrón Hasta la fecha De hoy en día Es que tengan que estar Como imbéciles Aquí abajo En la tierra O sea Como documentando todo A ver qué pasa Aparte ¿Por qué Una civilización Más avanzada Que nosotros Que pueden viajar A través de galaxias Vienen a ver el planeta Tierra Es el equivalente A que si tú te vas a ver Monos todo el día Güey O sea Es como A ver qué hacen Y nada más Dos veces así Aventándose caca Güey En nuestro caso Aventándonos bombas nucleares Es como Güey ¿Por qué? ¿Por qué querrían venir aquí? Y luego ¿Por qué a México? Güey O sea Bajas ¿Ves? Si están peleando Dos taxistas Cabrón ¿Qué tienen que ver En Yucatán? Güey Ni yo voy a ir Güey ¿Qué verga Les va a dar curiosidad A esos güeyes Que vienen de otro mundo? Justamente Entonces yo también Yo fui Siempre soy Fiel creyente Que a lo mejor No son exactas A veces como Le han pintado las series Las películas Del güey cabezón gris A lo mejor son otro tipo De humanos No sabemos Güey Pero de que hay Notas pero neta Yo soy fiel creyente De eso Pero fíjate Les voy a traer El contexto completo De qué fue lo que sucedió Y por qué esta nota Es relevante Por qué se llegó A la conclusión De que ya revelaron Que existen los aliens No es tanto así El pasado miércoles 26 de julio Tres militares Veteranos retirados Testificaron ante El Congreso de los Estados Unidos Sobre los avistamientos De los objetos voladores No identificados Los Unidentified Aerial Phenomenon O por sus siglas WAPS Son el nombre Por el que se les conoce A todo objeto no identificado Que sobrevuele Espacio Aéreo Gringo Entonces Todo esto que van a escuchar A continuación Todas estas declaraciones Que se dieron Sucedieron en una audiencia No sé cómo se diga En español Mi vida Acerca de los WAPS Que son el nuevo nombre Por el cual se les conoce A los OVNIs Objetos voladores No identificados Pero para no llamarlos De esa manera Porque ya hay mucho estigma Alrededor Ahora se llaman WAPS Pero les preocupa Más que puedan ser Drones de otros países A que puedan ser Aliens como tal Ryan Graves Un expiloto de la Marina Que testificó Dijo Si los WAPS Son drones extranjeros Son una amenaza Para la seguridad nacional Así como un peligro Para el espacio aéreo O sea les preocupa más Que pueda ser China A que pueda ser Un ser de otro mundo Es como de No mames ¿Qué es eso? Es un alien Gracias a Cristo Yo pensé que era un chino Gracias a Dios Yo pensé que era un oriental Pero ya me quedo Mucho más tranquilo Es como Imagínate Si es otro Pinche wey De otro planeta Pero es que La neta es que En los últimos años Se han acrecentado El número de avistamientos No identificados En el cielo Que no son aliens Son nada más cosas Que están en el cielo Que no sabemos Que son wey Y más en Estados Unidos Como son bien pinches Paranoicos De todo Ya empezaron con que Wey A lo mejor es China A lo mejor es Rusia A lo mejor es uno De los 527 países Que hemos invadido Le hemos dado Su buena dosis De libertad Estos guys Están culiadísimos Con ese tema Su buena dosis De paz mundial Wey Wey La neta Me mama su Su razonamiento Para invadir países Es como de Ese wey Se está pasando De verga Con la gente En su país Entonces me voy A ir a pasar más Yo de verga A su país Para que les quede claro Que el único Que se puede pasar De verga En todo el mundo Soy yo Es por eso Que no dejan Meter a militares Aquí en México Porque va a valer Verga Va a valer verga Wey Efectivamente Pero bueno Antes de que eso suceda Wey Los Estados Unidos Ahorita están muy preocupados Por este tema Y entonces justamente Tres ex militares De la marina De Estados Unidos Llamaron al congreso A decirles Oigan Hay algo que está pasando En el cielo Y el gobierno sabe Y no nos quieren decir O sea como que No sé si hayas visto Los videos De estos avistamientos Wey Pero literal Se ve que son aviones Que pueden viajar A 300 kilómetros Por hora Wey Que son sobrepasados Por madrecitas Así como bolas de metal Que pasan al lado de ellos Rapidísimo Wey Así Y dices wey O sea Así lo dijo Un militar Un militar Que testificó ante el congreso No hay manera De que esa tecnología Sea humana Es que wey Imagina Es que hay que ser sinceros Wey Un país como Estados Unidos Si te podría creer Que tienen esa tecnología Wey Escondida Pero si la tienen Wey Si 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 O sea Si te podría creer Que estos cabrones Tienen algo escondido A lo mejor no es un ovni No a lo mejor no es un guay Pero si es algo que Han estado experimentando Estos hijos de su puta madre Si a lo mejor O china O alguien así Ya tiene una tecnología Como para viajar A la más rápido Que la velocidad del sonido O sea No se La gente que sabe de aviones Seguramente ya hay un sujeto De 53 años ¿Qué vas a saber hijo De toda tu perra madre? De hecho el F57 Puede Ya 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 cabrón Trabajas en un call center Wey Ganas 5000 pesos a la semana Wey ¿Qué me vas a venir a decir Tú de aviones wey? Neta cabrón O sea No me hagas poner avisos De que estas opiniones Son meramente pendejas Wey O sea No eres niño de primaria Wey Jalas en un 3B Wey O sea Si fueras Físico Químico Todavía te respeto un poco más Pero no mames hijo Carnal Estás pagando tu carrera Trabajando de Uber No seas cabrón Pero bueno Súper respetable Súper respetable wey Pero si cierre el hocico mi amor Pero entonces ¿Por qué La gente está mamando? Con que ya llegaron los aliens Con que ya oficialmente El gobierno confirmó Que existen Pues todo esto salió A raíz del testimonio Que dio David Grotch Otro oficial De la Fuerza Aérea De Estados Unidos Cuando se le preguntó Sobre su experiencia Con los WAPS Grotch no solamente dijo Que el gobierno de los Estados Unidos Tiene WAPS en su posesión O sea Naves En su posesión Sino que también tiene Los restos De los pilotos De esas naves Y cito Comunica Se recuperaron Productos biológicos Dentro de las naves Según el reconocimiento De las personas Involucradas en estos En estos restos Los restos son No humanos Cágate Wey O sea Una cosa es Tener tu canal De teorías conspirativas En donde subes ahí El equivalente A Jaime Maussan En internet Y otra cosa es Declarar en frente Del Congreso De los Estados Unidos Que el gobierno Tiene restos No humanos Wey Ahora Es eso wey Están ocultando Que su dólar Está valiendo Verga O sea Estamos ante La pantalla De humo Más cabrona Wey Después de ¿Qué te gusta? Después de Laura Pico Después O sea wey ¿Estás de acuerdo Que era súper Necesario poner Mujeres en bikinis Tan exuberantes Para un programa Para un programa Tan cómico Wey O sea Nunca entendí Por qué Me estaba riendo Y al segundo Ya me estaba parando La verga Wey Estoy muy confundido Wey Como que rápido Jálatele Wey En estos momentos Solo tenías la cortenilla De tres segundos De Laura Pico Para eyacular Porque si no Ya no veías tetas En otro lado Wey Pero bueno Si Esa es una enigma Wey ¿Por qué Laura Pico Usaba mujeres Tan voluptosas En un programa De comedia Wey Y también Ojo Dice Que no son humanos Pero no dice Que sean alienígenas ¿Estás de acuerdo? Es como que La dejamos ahí Podría ser una raza Supermutada De nutrias Wey O sea Ábrese el orbe Wey Salió un chingo De humo Lo disipas Wey Y ves a una nutri Así tirada Venimos por ustedes Cabrones Son los putos topos Wey Son los putos Topos Son los duendes De mierda Pero obviamente Hasta el momento El pentágono Ha negado Cualquier posesión De material extraterrestre Porque es como de Yo no sé De qué chota Me estás hablando Es como de Ay mi amor Cuando hicieron La bomba atómica Igual negaron Que la tenían Entonces Pues ahí está Así está el pedo De que ya existen Los aliens Oficialmente Hasta el momento Solo se ha confirmado Que un wey Testificó Ante el congreso Que el gobierno De Estados Unidos Tiene restos De naves Y objetos O sea Como los pilotos De esas naves Y los pilotos No eran humanos Ahí te va eso Jaime Maussan Perdóname wey Jaime Maussan Y Tatiana Tenían razón Los marcianos Llegaron ya wey Y llegaron Cantando el cha 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 Virga wey Es que Es el congreso Cabrón O sea No es un wey En tiktok Diciendo que Soy exmilitar Que no se que Haznos sus preguntas No wey O sea Es un wey Que ya testificó Ante el congreso Porque aparte No se si tu lo sepas Pero para hacer Una audiencia En el congreso Tiene que haber Una preocupación Genuina De varios políticos Dentro del gobierno Para destapar Algo más cabrón Sabes O sea Como que hay Dentro del gobierno De Estados Unidos Pues igual Se van clasificando La información O sea No es como que Si eres funcionario Puedas tener acceso A todo O sea Solo el presidente Sabe bien bien Que es ese pedo Pero de ahí en fuera Por eso hay varios Políticos exigiendo Que ya se haga público Que pedo Con esas cosas Porque Te digo No les preocupa tanto Que sean aliens Sino que sean drones De otro país Que puedan afectar O como intervenir Con el espacio aéreo De Estados Unidos Y eso se podría explicar De que no son humanos Estos pinches chinos No sabemos que se meten O sea A lo mejor Lo que encontraron Fue una plasta de arroz Comen perros Comen perros Dime si eso no es crueldad Chupatista Hace poco Encontré un tiktok De una morra Que decía ¿Por qué te compleja Tanto comer un perro Pero no un cerdo? Ahí te va ¿Por qué? Porque el cerdo Anatómicamente no Pero Tiene O sea En nuestras prácticas Porque una vez Me tocó Abrir un cerebro De cerdo Ok Nos dimos cuenta ¿En una peda? No Haciendo una peda Haciendo más Ya después de 5 shots De barba negra Wey Mamá Les voy a enseñar ¿Y si hacemos una autopsia? Nos hicieron hacer una autopsia Un cerebro de cerdo Porque el cerebro de cerdo Es el más parecido Sino que El mismo cerebro Que tenemos nosotros Los humanos Órale wey Porque tiene Todo Lo mismo que un cerebro humano Wey Entonces dice ¿Por qué te complejo Comprar un perro Y no un cerdo Que también tiene La misma inteligencia O hasta más Que un perro Y todo eso Entonces sí me quedé pensando Que Tienes un punto Tienes un punto Wey Pero por otro lado Me gusta mucho El tocino Entonces Mamaste Mamó No hay un tocino De perro más rico Que el de cerdo Wey Lamento decírtelo Pero está cabrón O sea Te digo Hay muchas teorías Ahora aquí La verdadera pregunta Es ¿Cuántas hectáreas De verga Te valdría Si el día de mañana Saliera a la luz Que efectivamente Los aliens existen Wey Exactamente Eso cómo me ayuda a mí O sea Me van a dar pensión O qué verga Es que sería bastante obvio Es como que Ah bueno wey Está chido Eso ¿Sabes qué podría causar un pedo? En las religiones En las creencias de religiones Wey Se podría dar Casi en toda la madre A la católica A la cristiana Wey No va a faltar el enfermo Que va a salir a decir Lo ven Dios existe Y es este sujeto Y el pinche alien así De uno No cincuenta Que es como de Carnal Simplemente soy un humano Más evolucionado que tú Puede ser wey O sea Y te digo Yo si soy frecuente Que hay existencia En los planetas De otra raza Ajá No estoy diciendo Que sea el típico alien gris Wey Pero sí Sí wey O sea Sería muy pendejo Egoísta Saber o creer Que nosotros En este amplio Puto universo Somos los únicos No universo Galaxia wey Chúpate esa galaxia wey Somos los únicos wey Somos los únicos No para nada Es increíble wey Sí la verdad es que Yo eso es lo único Con lo que soy escéptico Que tengan que estar aquí A lo mejor si están aquí Pero que tal que Un día descubres Que toda tu existencia Solamente es un reality show Para aliens Es como El equivalente a la casa De los famosos Pero en aliens El planeta de los humanos Así se llama el reality wey Y vienen nada más Porque son los camarógrafos wey O sea El 11 de septiembre La segunda guerra mundial Todos los acontecimientos Que han pasado en tu vida Son simplemente contenido Para un reality show Para aliens Es como de Jaja Miren estos pendejos Ya descubrieron La energía nuclear Ya van en el renacimiento Que imbéciles A huevo ya Simón Está bien pendejo Ramiro Ya llegaron al siglo XXI Míralos A huevo Sigan haciendo sus apuestas Que civilización Eliminamos del programa Ustedes me dicen Y nosotros organizamos El genocidio que quieran Rusia está en el top número uno Sigan votando Sigan votando Judíos número dos Ahí va Subiendo Dieciséis millones de votos Tenemos para los judíos Aumentando para los brasileños Ahora wey Si tienes razón O sea ¿Por qué vendrían hasta acá wey? Si wey Es lo que yo siempre Me he preguntado Pero bueno Jaime Maussan Tendrá sus teorías De por qué es así Ya sabes wey O sea aparte Ese wey Imagínate dedicarle Toda una vida Al estudio de los aliens Cabrón Si es una vida Respeto máximo Y terminando Vendiendo medicina Herbolaria Herbolaria No sabía que ese wey Tenía que Estos Como de wey Automatizantes Como un hombre Que puede ver Tanto puede ser Tan ciego La herbolaria No funciona Ni a vergazos Wey O sea yo creo Que es más probable Que existan los aliens A que te cure una planta Wey O sea O sea puede ser Es algo debatible Pero yo no sabía Que Jaime Maussan Tenía una tienda De aromas Y todo eso Wey De verdad No sabemos bien el dato Wey Se los confirmamos En otros capítulos Pero bueno Yo si tengo una duda Muy genuina Que es ¿Por qué siempre llegan A Estados Unidos? ¿Estás de acuerdo wey? O sea todas las películas Que son como de destrucción Masiva de aliens Siempre son en Nueva York En Los Ángeles O sea ¿Por qué no pueden Llegar aquí a No sé Tulancingo A Tepeji wey O sea Es que exacto Es que te pones a pensar ¿Por qué? Ahora sí que La NASA El Pentágono El Área 51 Wey ¿Por qué ellos tienen eso? O sea ¿Por qué los aliens Deciden ir a Pinches Estados Unidos? A Nuevo México O sea ¿Por qué ahí wey? Está habiendo tantos lugares Bonitos en el mundo wey Por ejemplo El Everest Por ejemplo ¿Qué te gusta? Las cataratas del Niágara Las cataratas de las manzanas wey O sea ¿Por qué no llegan ahí wey? Ah pero bueno ¿Sabes a dónde se han llegado? A Tampico A Tampico Ah sí Ahí la cultura de los aliens Sí está bien arraigada ¿Por qué? No sé Seguramente un Tamaulipeco Un día se lo sacó del culo Así de Aquí hay aliens Y hubo la gente Que le creyó Entonces Dicen Que en Tampico Ha habido avistamientos aliens Y que Incluso Cuando llegan los huracanes A Tampico Los aliens son los que los frenan wey Ah Esa no es la historia De que tienen una virgen Y que también Ella repele los huracanes Y todo eso O sea ¿No? ¿Qué tan crees a eso wey? No mama que los humanos Le damos así como Conotaciones de superpoderes A los A los dioses ¿No? O sea No mi dios Fíjate Puede Ah 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 Huracanes Y además es omnipresente Puede estar en todos lados Si pendejo pues mi dios Tiene ocho brazos A la verga Entonces se lo adjudican a una estatua Wey de mármol Y es como que este wey Nos va a salvar del terremoto Cabrón O sea Si wey la neta Yo creo que deberían hacer un juego De cartas de dioses wey Estaría verguísima wey Al igual que el universo cinematográfico De dioses wey O sea Imagínate juntar a Jesús Vishnu Y Allah En un mismo universo wey Estaría bien cabrón O sea Es que lo complicado de eso Es que algunas religiones son de que No puedes representar a mi dios En una imagen ¿Por qué serías a creer? Ay ya mi vida No mames Igual no existe Necesitamos comer Puta madre Pero bueno Antes de meternos en temas peliagudos wey ¿Tú qué crees? Si existen los aliens Estamos viviendo un momento histórico O Pura chota Para desviar el hecho de que Ya no existe Hollywood Ya no existe Hollywood Ya no pelen estos cabrones Que se están quejando por su dinero wey Mira aquí te tango Los aliens Los aliens wey No 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 52 grados de temperatura En China Esas son mamadas Chécate aquí hay aliens en la tierra wey Ya wey Es que si te pones a pensar Si hay muchas cosas que Que esta noticia opacó wey Lo de los Hollywood Lo del dólar wey Lo del calentamiento global Entonces fueron de que Apúrate a sacar algo cabrón Saca un pinche loquito De De nuestras fuerzas básicas Un wey que esté bien volado Y que diga Aquí hay aliens El día que digan que se puede viajar en el tiempo Aguas porque seguramente Están a dos minutos de que se acabe la tierra eh ¿Tú crees que si alguien encontrara la forma de viajar el tiempo Se fuera popular? O sea ¿Lo diría? ¿Lo diría? No Yo lo diría No yo tampoco wey Si tuviera la oportunidad de viajar al pasado wey Definitivamente la uso Y ahí me quedo wey O sea yo viajaría a 1930 En algún pueblo de México Compraría un terreno por 10 varos Y ahí me quedo wey Ya regreso O sea construyo mi casa Regreso al presente Y ya tengo mi terreno wey Y eres de hacienda Exactamente O sea llega al futuro Y es como que te chingaban tu casa tío O sea En una peda En una peda Deciste apostarla Y la Y valió verga Ahora le pertenece a Coca-Cola Felicidades Exactamente Entonces Son muchas cosas que Pueden encajar Que puede ser que Estamos desesperados En sacar una noticia Que es algo que si sabía Que no se sabía Estamos en este limbo En el que yo creo que si es cierto Y que lo hayan sacado Se me hace un poco desesperado wey Porque no confirmaron Alguienes confirmaron De que Esa madre que estaba adentro No es humana No es humana Hay pilotos de naves no humanas Esas son opiniones impopulares Que tienen ciertas personas Pero Esta semana les traemos Más opiniones impopulares En su gustada sección Top 3 Porque le pregunté A la gente Justamente En que pendejadas Crees Entonces Vamos a Vamos a Cagarnos de risa Con tus opiniones Con tus opiniones Exactamente Ah porque justo También esa dinámica Tuvimos en La tuvimos en la En la convivencia Les preguntamos Cuales eran sus opiniones Impopulares Pero la gente La gente se sacó Unas cosas Que Pues mira Yo no sé Yo no sé Entonces mira Vamos a dejar el tema De los trans A un lado Porque no mejor Vamos con el número 3 De opiniones impopulares Que dice La torta de tamal Está culera Igual que la de chilaquiles A ver De donde eres Donde no hay bolillos Que eres Seguramente eres del norte Verdad pendejo O sea Para ti es carne O nada O sea Carne y tortillas Y cebolla Si no No Y misoginia Y si no No Una carnita asada Con misoginia O sea No sabes lo rico Que sabe El tigres Carne Y te cate light Te cate light Pero no La neta Eran opiniones Impopulares No pendejas Estas idiota maestro La torta de chilaquiles Es el mejor invento Que ha tenido la humanidad Después de la rueda A ver Que prefieres Una torta de chilaquiles O una de tamal De chilaquiles Si Porque la de tamal Si ya es como Un Hiroshima En tu estomago O sea Es masa con masa Con masa Si porque Hay unos pinches tamaderos Que Un pedacito de pollo Wey Ah Chingue su madre Padrino Es donde entiendes Por que te costo tan barato El tamal Pero algo que no sabía Es que la gente Prefiere los chilaquiles verdes Que los rojos Wey Quedé como Bill pendejo Wey Obviamente los chilaquiles verdes Son mejores que los chilaquiles rojos Eso siempre se ha sabido Wey O sea En la convivencia Dijeron esa opinión Impopular De que los chilaquiles verdes Son mejores que los rojos Wey Ya lo preguntamos Ya lo preguntamos varias veces Creo que la gente En general El 80% de México Es chilaquiles verdes Porque Pican menos Aparte Si estás de cruda Si estás crudo Te los puedes comer Y te alivianan más la cruda Wey Cada quien O nada Perfiere este opinión Impopular En el número 2 tenemos Hay bebés que están más feos Que un fundillo Exacto Los bebés son feos No hay que mentir No 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 Hay bebés que están bonitos Y hay bebés feos Hay bebés que parecen un chango Wey Que dices Que chingados es esto Ponlo en un zoológico Que te dice tu amiga Mira mi bebé Wey Como para no quedar mal Y te enseña la aberración Más horrible Creada por el ser humano Wey Así Un wey todo hinchado Wey Con pelos de cepillín Que dices Wey No está bonito tu bebé Wey O sea Mátame Mátame El embrión de una mosca Está más bonito Que tu bebé amiga No lo subas a redes Sociales Por favor Ahórranos la vergüenza De tener que decirte Deja de subir a tu bebé Está feo Wey Si Hay bebés feos Hay bebés feos No importa la raza Pueden ser morenos O pueden ser blancos Wey Hay bebés feos Wey ¿Tú eras bebé feo Por ejemplo? Según yo No Yo veo fotos de mi bebé ¿Tendrás fotos tuyas de bebé? A la mano no Yo tengo fotos de bebé Mías Wey Y la verdad es que Si me sorprende bastante Wey O sea Me veo y es como A la verga Integrante honorario De las juventudes Hitlerianas Wey O sea Yo era güero 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 Wey O sea Antes Ahorita soy castaño Más o menos Yo sé que ustedes No me creen Porque traigo gorra Pero antes era castaño Wey Y un día me fui a Acapulco Y ya soy castaño Wey ¿Ya? ¿Unas semanas en Ciudad de México? Antes tú eras blanco ¿No? De hecho Antes yo era blanco Pero por este calor Hijo de su perra madre Ya soy moreno Ya soy moreno Pero no mames Wey Si hay bebés feos Wey Lamentablemente Y digo A lo mejor en un futuro Se ponen mejor Pero definitivamente Yo cuando he visto O sea El único bebé que he visto Así que digo Si está feíto Una vez fue mi primo Pero es que era recién nacido Wey Te da cuenta que les esperan 70 años de sufrimiento Ininterrumpido Que dices Wey Yo era muy feliz No existiendo ¿Para qué verga me traes Al mundo? Y luego actualmente Donde todo está De la vil mierda Ya es 2023 ¿Qué chotas es teniendo hijos? Wey Por favor O sea Deja de traer bebés feos Al mundo Sería la recomendación De su podcast favorito Wey Vámonos con opiniones Impopulares Que la gente tiene Antes de llegar al número uno Por ejemplo El mejor paquetaxo Es el paquetaxo verde Estás pero si bien Pendejo Wey Pero pendejo Pendejo La ciencia demuestra Que el mejor paquetaxo Es el azul El azul Efectivamente El azul es el mejor paquetaxo De todos De ahí le sigue el amarillo Y después el verde Y el morado Pendejo ¿A poco existe el morado wey? Si es el Fleming Hot Son como las gemas del infinito ¿No? Ya los paquetaxos En mi top es Paquetaxo Azul Morado Amarillo Y el verde hasta el final Está bien culero el verde Wey Es que el morado Es que tú eres fan de Chingarte el intestino Estoy Estoy fascinado Por cagar al día siguiente Diarrea Diarrea y roja Wey Que no sabes si es sangre Wey Eso siempre me va a parecer Impresionante De toda la gama De Flaming Hot Wey Te los puedes comer A lo mejor no te pican Tanto en la lengua Pero espérate Que hagan efecto En tu ano Wey No wey Porque raspa Y arde Y dices ¿Quién sufrió más? Jesús Lo cosificaron Yo cagué Flaming Hot Wey Y luego en una peda Con chela encima Wey O sea El estamago Y te dice Chá cabrón Estoy cansado Jefe Perdón a los padres Estoy cansado Jefe Por favor Dame yogurt Los morenos Cogen rico Mami Soy fogosa Soy fogosa Latino fogosa Tú dirías que sí Wey En tu experiencia Las féminas Con las que has estado Es que yo te podría Te dicen Coges rico mi vida Yo te podría decir Ay Sabemos que las morras Nunca le van a decir Es un vato Wey Pero hay morras Que se son aventadas O sea Es de puta madre Que rico Que rico Cogen los morenos Wey Yo no sé Yo no me quiero Meter el chile De que así Alguien se anime Y es como que No que sí Así que mira Yo Cogiste muy rico Pero por un minuto papito Eso no me alcanza O sea De qué me sirves Un minuto wey Si quieres te doy dos Wey No o sea Yo mira Yo no sé Yo no sé Yo no sé Pero tú dirías que sí Sí Me desempeño bastante Y ahorita Que estoy en temas Este Muy Digamos que atrapado En temas sexuales Wey O sea Investigaciones Libros Wey Saber que no solamente Es meter y sacar Wey Yo digo que Actualmente Me siento en un nivel Sexual Bastante alto Chido Porque no solo juego Con la penetración Sino que con otras cosas Wey Sacamos una bola De diez No No pero sí El touch La labia Wey Y eso no es justificación Para que seas malo En la cama De Ramiro Así de que No pues es que yo soy blanco Solo los morenos Jujan rico No mames hijo Infórmate por favor Mejora tus técnicas Exacto Entonces Yo estoy muy indagado Mucho en esto Que es el sexo tántrico Wey Entonces No mames Soy la verga Si alguien quiere ponerlo a prueba Consensuadamente Manda en correo Aquí se los estaré dejando Contrataciones aquí Álvaro Moreno de fuego Máquina de fuego 77 Aquí está el correo De contrataciones y más Tenemos también por aquí La música de banda Si es para grupos sociales Inferiores Ay Camila 26 Pues mira Tú lo dijiste No yo Yo he visto Al wey del Ibero Yo solo soy el mensajero Al wey del Ibero Pedro ya diciendo Pongan corridos tumbados Eso sí Yo he visto A weyes del Ibero O de otras escuelas Privilegiadas Blanco como leche Diciendo Pongan corridos tumbados Yo he visto weyes del tech Que se mueven en BMW Decir pongan Ariel Camacho Y tronar las bocinas De su BMW O Mazda wey Con la música más horrible Es como de wey Bájale esa mierda Por favor wey Y en ese momento Se convierte en el wey Más belicoso De todo el mundo wey Es más yo creo que Los pobres suelen escuchar Más como Arctic Monkeys The Doors wey Los Beatles El Chopo está plagado De pobres Y marginados Que tienen muy buenos Gustos musicales wey Pero que A ojos de la sociedad Es de gente Que huele a humedad wey Y wey De verdad Sus gustos musicales Son exquisitos wey Y la gente de más varo No mames Se atascan los oídos Con Natanael Cano wey Este Pinche la arrolladora Banda Limón Ahora morra Si nos metemos A tu perfil wey Te apuesto que En tus historias destacadas Como imagen Tienes una imagen De Ghosts and Roses wey De Nirvana Algo así O eres Swifty O eres Swifty Definitivamente Porque también está ese gremio Las Swifty's banderas O sea Aquí las Swifty's ya están mencionadas En cada capítulo Que son fans de Taylor Swift Y aparte son fans de Jenny Rivera Que gusta eso Para el feminismo Es como de ¡Oh! El feminismo Tráiganme un nombre Lo voy a destrozar Los cigarros mentolados Saben a Vaporub Sí Están vinculados Los cigarros mentolados wey En general Fumar tabaco está de la verga Solo es entretenido Si estás en una peda wey Pero de ahí en fuera Wey Eso Y el helado de menta Que perro asco wey Que perro O sea A mi nunca me han gustado Los dulces que tengan menta wey Como las Estas perlitas de Choco menta Sí wey Ay verga Están horribles wey A tragar pasta dental A tu casa hija Por favor No me pidas Que te compro un helado De choco menta wey No 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 De verdad Definitivamente No entran mis gustos De helado wey Tampoco La choco menta En sí El sabor choco menta Prefiero tragarme Uno de chongos zamorranos Antes que de choco menta wey De verdad Eh No hay problema Si tu pareja dice Está guapa una morra O está guapo un morro O sea que Si tú en pareja Ves a una persona Que está guapa Que no está mal Le puedes decir a tu pareja Ah esa morra está guapa Y no pasa nada wey Es que hay uno Que otro pinche descarado Descarada Que dice Ah ya viste Ya le viste sus nalgas A esa vieja mi amor Karate kid Uf Uf Dice Ramiro Y se enojó Como ven a la vieja Pinche loca Como no Ramiro Estaba mi papá al lado No mames Pero si yo la neta Con las morras Con las que he salido A veces no tengo problema En decirle La neta ese wey Si está guapo O sea podemos verlo juntos No pasa nada No es como que yo me voy a poner A decir Ay no mames Si andas conmigo Porque ves a otros weyes Es como de wey Yo sé que hay personas Más atractivas que yo No tengo penos Saber reconocer la belleza En otra persona Exacto wey Y yo sé que hay personas Más atractivas que tú Yo no estoy contigo Principalmente por tu físico Exactamente O sea estoy contigo Porque me la paso bien A lo mejor Porque traes la técnica Del chupamatraca 620 XLR Que es como que No sé que le ven wey Ya Una vez se la acaba De verdad Ves a todos tus ancestros En ese momento wey Si tú la sabes hacer Llámame Tú o él Si la sabes hacer Tú o él Si la sabes hacer Llámame wey La coca está sobrevalorada Sí ¿Tú crees wey? Sí La neta sí está sobrevalorada A ver wey Ponte en esta situación Te estás chingando Una gordita wey De las que se comen De las Chicharrón Ok Sí porque también Puedes chingarte una gordita En otro sentido wey O sea no es insulto Está bien Yo sí Yo sí Ajá Pero entonces Te estás chingando Una gordita de chicharrón De chicharrón wey Prensada así Que está Con queso oaxaca wey Su queso Su cilantro Su cebolla Su salsa ¿Qué se te va a tojar Tomar wey? No una pinche cocón De vidrio frío Así No lo sé mi vida No mames O sea yo no creo Que la Coca-Cola Esté sobrevalorada wey O sea O sea Si es un pinche cáncer Sí Si es un cáncer Es que la verdad Si la he probado Así fría helada Sí está rica Déjame decirte Que sí está rica Pero no soy fan Yo siempre he sido más fan De tomar agüita Y las cubas Y las cubas Hijo de tu puta madre Sí eso sí Pero es que bueno Yo la neta soy partidario De que no tomo refrescos A menos que sean con alcohol Si ya te vas a chingar El estómago y el hígado Hazlo bien Efectivamente Pero sí yo creo Que la Coca sí está sobrevalorada La neta Ahora Si te viene el comentario Y prefiere tomar bicola wey Es como No, no, no No seas cabrón El Dr. Pepper Está infravalorado No chinga tu madre El Dr. Pepper Es una mierda La neta wey Y toda Si alguien llega y te dice Mi bebida favorita Es el Dr. Pepper De vainilla Ese wey Es un asesino serial wey O sea Es un psicópata wey ¿Quién chingados Tiene de bebida favorita El Dr. Pepper De vainilla No mames ¿Quién va a una taquería Y dice ¿Tienes Dr. Pepper wey? Y te va a ver el taquería Y te va a decir Lárgate de mi taquería Si no quieres que te escupan Tus tacos ahorita Antes de que te vuelvas el trompo Hijo de tu perra madre Las chivas no rinden Como equipo Que la chupes Que la chupes duro ¿A quién le vas tú wey? ¿Al Pumas wey? Jodido eh Jodido wey Al Necaxa wey Y Uff Esta es una joya wey Yo cuando la vi No me pude parar de reír En dos minutos wey Esto lo escribió alguien Que es como En pro de los derechos De los marihuanos Y escribió esto textualmente Que los marihuana No son malos Ah bueno Que los marihuana Estabas pachequísimo Cabrón Estabas pachequísimo Mientras escribiste eso Y tenías un buen punto Tenías un buen punto Pero ya me cagué de risa Porque lo escribiste mal Entonces Definitivamente La cagaste hijo Los buenos marihuanas Somos No me ayudes compadre Así déjalo No nos defiendas Dicen no nos defiendas wey Y al número uno Vámonos así Con el número uno Que tenemos Deberíamos normalizar No querer a familiares Eso es cierto En mi carrera Si es Si está normalizada Este pedo De que Wey Hay familia ¿Qué? Hay familiares que qué? Hay familiares que Pues no más no wey O sea O sea ¿Qué te obliga A huevo Saludar a la tía O a huevo Convivir con ella Hablar con ella Cuando te cagas Aparte no sabes Qué historia Tienen wey O sea Yo Cada que alguien Me cuenta La verdad es que yo no le Hablo a mi papá O yo no le hablo A mi mamá Porque es mi decisión Es como de Pues está bien O sea Yo no soy de esos wey Es como de Ay no Pero perdónalos Son tu familia O sea Es como wey Te dieron la vida Wey Esa persona Tendrá sus motivos Para querer alejarse De esas personas O sea Yo me he enterado De historias En mi familia Que es como de Wey Qué bueno que estás muerto Porque a Chile No te hubiera querido Conocer O sea Yo también me he enterado De cosas de mi familia Wey Que digo Ni puta madre Yo tampoco me gustaría Convivir con esas personas Y no importa Que sean mi familia No importa Que gracias a esas personas Esté vivo Me vale verga wey O sea Eran terribles personas Y eso no implica que Ay es que como es mi familia Les voy a perdonar Que sean pedófilos Ah Qué pasó Wey Por favor Qué pasó Maestro O sea A poco no te violó tu tío A poco no A poco no es normal wey A qué le ha pasado wey No pero wey Si hay anécdotas así De que wey Tienen una familia Súper turbia Y aún así Mantienen el contacto O aún así Están obligados A ir a verlos en navidad O sea De por si hay primos Que no los veo Y no les hablo Y no estoy obligado A que me caigan bien No porque hayan hecho Algo malo Sino porque simplemente No los veo Porque voy a querer A mi tío tercero Segundo wey Que era un ladrón De celulares en el centro wey Es que está más turbio wey Cuando te indagas Y conoces la historia De por qué no le gusta Juntarse con un familiar wey Y cuando caemos En este pedo de abuso Es como que A mi no me gustan Ya las cenas familias Porque ahí está ese bastardo Y lo peor es que Cuando la familia lo sabe Aún lo siguen queriendo ahí wey Es como de Ay pero no es cierto No lo digas Porque es tu tío Y vas a darle A la madre a toda la familia Es como wey Me vale verga O sea Si estás con alguien Que fue tu agresor Aunque sea de tu familia Una Denúncialo Y dos No te acerques a esa persona wey O sea ¿Por qué tendrías que convivir Con alguien Que no te aporta nada Y aparte te hizo tanto daño wey Definitivamente Pues si Yo si en este programa Somos partidarios De que Si alguien Por la razón Que sea de tu familia No te cae bien No estás obligado a hablarle Exactamente Aparte también Siempre está esa tía Criticona De todo wey Esa pinche tía Que no puede cerrar el hocico Nunca Es como Antes que te quedaba mejor Ese vestido Es como A ti te vale verga Pinche ruca Menopáusica No mames Ya fuiste joven Y valiste verga Ahora déjame vivir Yo Si exacto wey Entonces pues miren Si tienen familiares turbios No pasa nada Si no les quieren hablar Y pues Así estuvo el pedo Yo si soy muy a favor Gracias a lo que He estado estudiando Y todo eso Que te marcan mucho Solamente porque Somos un vínculo familiar No quiere decir que me caigas bien O sea O no quiere decir que me tengan que llevar contigo O algo así Porque también Eso está muy normalizado Del famoso Cuando estás chiquito Ándale Voy a saludar a tus tías Pero dale un beso Dale un beso No seas grosera Es como wey ¿Por qué? Exacto wey O sea ¿Por qué es grosero No quererle dar un beso A mi tío de 72 años Con cacariza la cara wey O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Si entonces Eso también genera muchos traumas wey No lo sabe uno Hasta que ya está grande Y es como que Por eso me cagan los ancianos wey Porque eso puede llegar a pasar La mataviejita La mataviejita Origins Así empezó wey Ah si va a salir un documental de ella en Netflix No sé si salió wey No sé todavía Pero bueno Así estuvo el pedo Ya saben Si ustedes se sienten culpables Porque no se llevan bien con toda su familia No pasa nada Igual todos nos vamos a morir No importa con el tiempo que hagas aquí Vámonos Vámonos rápido Con las recomendaciones amigo ¿Qué tienes de recomendaciones de semana? Hoy últimamente Te tengo una recomendación Muy adulable Y muy chingona Y es que te suscribas a la perrada La neta está creciendo la comunidad Es que no he visto nada de series wey O sea Te estaba diciendo Desde que empezara el capítulo Pero wey Ya te dije que recomendación puede ser de todo wey O sea de todo lo que quieras Recomendación No sé Vayan al gimnasio Ah si wey Está chido Vayan al gimnasio sin el estigma De que todos los van a estar viendo wey Créeme que nos vale completamente verga Wey O sea Cada quince está en su pedo Y no vayan tan temprano por favor O sea Está muy lleno Y la neta no vayas Recomendación Levántese temprano Por ejemplo Levántese temprano Yo no lo hago Definitivamente Yo soy de esas personas que wey No sé qué diga eso psicológicamente de mí Pero me cuesta un huevo levantarme en las mañanas Depresión Chúpala Chúpala Bueno No wey Este Algo muy chingón es que Pues sí No Pues ya vámonos O algo O qué O nada O nada No wey Este Si puedes hacer actividad física en la mañana wey Hazlo wey De verdad Yo últimamente me he estado parado temprano para ir al gimnasio Porque así me rinde más el tiempo Y verga Te sientes más activo Va a ser un gran día el día de hoy wey Sí no Como que te da endorfinas naturalmente Exactamente Entonces es muy delicioso wey También Lo primero que hagas levantándole no saber a tu celular wey Ajá Va al baño Haz tus cosas Lávate los dientes Y hasta el último ve el celular Porque algo que no sabía wey Es que Y me lo explicó una doctor Es que Nuestro cuerpo funciona mediante la luz del sol Ok Y esta luz de la computadora y el celular wey Es como una luz artificial Que nuestro cuerpo lo cataloga como luz wey O sea Si entonces tú al momento de despertarte O al momento de dormir Sigues viendo el celular wey Pues no vas a conciliar el sueño Porque según tu cuerpo Tú sigues siendo de día wey Sigues siendo activo Sigues recibiendo luz Ok Entonces una recomendación antes de dormir Despégate del celular unos 30 minutos Para que tu cuerpo diga Ah ya es de noche Ya es de noche A mimir Ok Nah Es un datazo eh Es un datazo de que Recomendación No vean el celular 30 minutos antes de dormir Antes de dormir o una hora wey Para que tu cuerpo vaya asimilando De que ya es de noche Ya no hay luz Ya vamos a dormir Ya vamos a descansar Y es por eso que luego el cuerpo No se Digamos que No descansa al 100% Ok Ese es un datazo que te doy Porque tu amigo el Alan soy Chupatela Pero bueno A mí me pueden encontrar en todos lados Como arroba Yopo Bacar A mí como Aguiunbajo Si no es 66 Y este bonito podcast Lo pueden encontrar en todos lados Como arroba podcast De fondo Se los vamos a decir Diciendo DJ Piñata Diciendo hasta el día que nos muramos Y pues nada Suscríbanse a este canal Para hacer la peda De los 100 mil suscriptores Y pues nada Y prepárense Porque al siguiente capítulo Que le sigue de este Uuuu Se viene Se vienen las referencias a penes Wey Entonces Aparte en el día Se viene el capítulo número 69 De de fondo Exacto No No es el 79 69 Es con invitado Es con invitado Ajá ¿Quién será? Descúbranlo en el próximo capítulo De su podcast Favorito de fondo Y nos vemos la próxima semana Un saludito Que estén bien Y bye bye